La vida está en permanente cambio, cambian las personas, su entorno, cambian sus necesidades, Caruso Seguros, renueva el compromiso de ofrecerte la mejor cobertura y también renueva su imagen. Somos la empresa argentina que cambia para vos, Caruso Seguros. Continuamos con Energía Positiva poniendo nuestro grano de arena en la tarea de concientizar sobre los accidentes viales y sus víctimas. La cantidad de accidentados entre el año 2003 y a la fecha se ha triplicado. De 2.700, 2.800 pacientes que atendíamos, hoy ya estamos en la cifra de los 10.000 anuales. Si comparamos la cifra de la tendencia del año 2010 con respecto al 2009, también tenemos un aumento que ronda en más o menos el 8%. El tipo de paciente, en general, de 10 pacientes ingresados, 7 son varones y 3 son mujeres. Son hombres jóvenes, entre 25 y 30 años, como edad promedio. En general, muchos de ellos son de los barrios populares, la ciudad de Córdoba. Es gente que por su edad, muchos de ellos tienen hijos, ¿verdad? Por lo tanto, son un sostén importante para la economía familiar que la disrupción de su proyecto de vida a través de las lesiones producidas por la colisión involucra. No solamente recursos económicos y disponibilidad para poder salvar la vida y recuperarlo, sino la ausencia de esta persona, porque muchos de ellos con un porcentaje importante fallecen y los que sobreviven, sobreviven con secuelas y con discapacidad laboral. Las estadísticas hablan mucho de los muertos, pero no ven la otra punta. Esa es la punta del iceberg. La base es mucho más grande. Las estadísticas también nos dicen que por cada persona que queda muerta, hay tres que quedan con una incapacidad permanente, 75 con incapacidades temporarias. Estamos hablando de incapacidades que no pueden llegar a ser totales, pero sí incapacidades laborales, en los cuales, si estamos hablando que el grupo de mayor riesgo es aquel que está en edad de producción, estamos hablando de gente que queda con incapacidades laborales, que a lo mejor no son el 66% para ser jubilables, pero sí un 30 o un 35%. Generalmente los promedios hablan de un 33% de incapacidad laboral al egreso. De todos estos, hay muchos que van a terminar con incapacidad no solamente laboral, sino social. Cuadripléjicos, gente que necesita asistencia permanente y nuestro sistema de salud no está preparado, no está listo para albergar a tanta cantidad de gente. Si hoy tenemos jóvenes que tienen 22 años con secuelas neurológicas y el promedio de vida en la Argentina es de 72, quiere decir que tenemos jóvenes que van a estar en un promedio entre 48 y 50 años en silla de ruedas. Yo me pregunto, ¿quién va a hacerse cargo de estos jóvenes, hoy jóvenes, con problemas tetrapléjicos o cuadripléjicos el día que ya no estén sus padres? ¿Quién se va a hacer cargo de este enorme costado social que vamos a tener en un lapso más o menos breve en términos de desarrollo social? En 20 o 30 años vamos a tener un montón de personas en silla de ruedas que ya no van a tener el sostén de sus padres para ocuparse de ellos y que va a ser una demanda social y de previsión muy importante. Y estamos entrando en terrenos en los cuales hablamos de la economía. Y es muy duro mezclar la economía con una persona accidentada. Y si a un padre yo le tengo que decir que estoy hablando económicamente de lo que me cuesta a su hijo que no manejó con un casco es algo muy duro. Pero también a ese padre yo le estaría preguntando hoy domingo al mediodía si se está su hijo sentado a la mesa y compartiendo una mesa de domingo o está durmiendo todavía el tóxico del alcohol que tuvo la noche anterior y salió con el auto de papá. Yo le preguntaría a ese padre qué sentiría si fuera él el damnificado por otra persona. Una persona que va a trabajar y una persona que sale de la fiesta, que sale del trasnoche y se lo lleva por delante. Hablar de costos es algo duro pero nuestra sociedad paga impuestos y nuestro hospital de urgencias asume el desafío de atender y de asistir y de contener a toda esta gente. Esta gente que si yo tengo que hablar de números sale muchísima plata. Una persona que se incidenta sin casco estamos hablando de costos de atención que de entrada en las primeras 48 horas están encima de los 10.000, 12.000 pesos. Y si tenemos que hablar de prótesis se nos van mucho más. La mediación del alcohol bajo una ciudad urbanísticamente desordenada con la cantidad de vehículos que se movilizan en la ciudad con una conducta propia de la comunidad totalmente individualista en donde quien va más rápido es el que piensa justificadamente por sus propias urgencias termina colisionando con el derecho de las otras personas a poder circular. Hay un problema serio que tiene que ver con una situación también de conciencia comunitaria que es el espacio público, un espacio comunitario y que para que todos estemos bien todos tenemos que ceder a algo. Cualquier política de prevención requiere a mi juicio un trípode ineludible. Primero hay que educar. Porque si yo le pregunto a usted, póngase el casco como mensaje. ¿Qué casco? ¿De qué manera? ¿Cuál es el casco que debo adquirir? Es decir, le estamos pidiendo al ciudadano que siga una conducta y no le estamos diciendo o enseñando efectivamente cuál es el casco que más le conviene usar que además de ponérselo debe abrochárselo porque si no es como si no lo tuviera puesto. Es decir, una serie de acciones que tienen que ver con la educación, con la información, con la información adecuada para que los ciudadanos la tomen y a partir de ahí podamos juzgar su cumplimiento. También hace falta además de educar, planificar. Y en esto tal vez los accidentes de la autopista han desnudado de manera flagrante el problema de planificación en la Argentina, digamos. La situación, fíjese usted, como el costado de la degradación del medio ambiente viene a implicar en un problema de accidentalidad producto de la falta de planificación. No hay cortinas contra el viento adecuadas. Además, se planificó una autopista hace 40 años que se está terminando de ejecutar ahora. Hay algunos que dicen que le faltan áreas de servicio, de detención. Y en tercer lugar, el control y la sanción. Desde luego que nosotros estamos de acuerdo y en esto celebramos la irrupción de la caminera porque entendíamos que si no existe una fuerza pública capaz de controlar el cumplimiento de la norma y de sancionar en su caso el incumplimiento, no había sistema que no funcionara. Pero sí lamentamos, tal vez, o lamento en términos personales, que se haya empezado al revés. Empezamos controlando y sancionando y no hemos invertido lo suficiente en educación. Digo, nadie que yo sepa sale a la ruta a perder la vida. Pero de hecho esto se verifica todos los días. Algo estamos haciendo mal. Creemos que lo que estamos haciendo mal es que no estamos invirtiendo en reeducar a nuestros conductores e invirtiendo en nuestras escuelas para tener conductores en el futuro más formados. En memoria de los que se fueron y en homenaje por los que quedaron, queremos dedicar este programa a los que quedamos vivos y enteros para hacer algo más que contarlo. Ayudar a cultivar una conciencia solidaria para modificar las actitudes, los comportamientos y los hábitos de los que hacen el tránsito en las calles y las rutas todos los días. Y de esta forma, dejar de matarnos en todos los sentidos. Hasta la semana próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!